Amigos, el día de hoy nos encontramos en el Auditorio Telmex, un lugar increíble. Vamos a hacer un recorrido para que no se lo pierdan. Además, vamos a platicar con el Director General, Fernando Favela. ¡Acompáñenos! El Auditorio Telmex, ubicado en la avenida Parres Arias, en el municipio de Zapopan, inaugurado el 1 de septiembre del 2017, siendo el primer edificio del desarrollo del Centro Cultural Universitario de la UDG. El recinto fue diseñado por el mexicano José de Arimatea Mayao, el cual logró en su trazo que todos los espectadores gocen de una vista extraordinaria, desde el punto que sea del inmueble, gozando de una cercanía única en su género, pues el espectador más alejado del escenario se encuentra a solo 64 metros de distancia. Nos contó la difícil situación que vivió el foro durante la contingencia por COVID-19. Son de esos espacios de tiempo que quisieras pensar que es un sueño muy largo, ¿sabes? Ha sido terrible, una pesadilla muy larga. Ha sido terrible, ha sido un constante, evidentemente, desconocimiento de la situación, ¿sabes? Sabemos que tenemos, supimos que teníamos que cerrar justo en un momento, y me voy un poquito antes, supimos que teníamos que cerrar justo en un gran momento para la auditoría. Es decir, el 2020 era un año que iba a ser récord en todos los sentidos del auditorio, que teníamos programadas muchísimas cosas, 96 eventos para ser exactos, y nos faltaba todavía por llenar el tercer trimestre del año, que es el más fuerte. Una de las buenas experiencias fue la reacción de la gente al abrir la taquilla. Nosotros teníamos algunos comentarios en redes sociales acerca de la devolución de los boletos. No podíamos abrir la taquilla. Y había quien nos decía, hey, tú estás quedando con mi dinero, ¿no? Hicimos un esfuerzo, vino la gente de la Secretaría del Trabajo, vino la gente de la Secretaría de Salud, como para avalarnos a abrir las taquillas. Entonces, cuando abrimos taquillas, el primer día vinieron dos personas por su dinero. El segundo día hay una fila enorme. Si yo salgo, las veo por los monitores de mi oficina, digo, hey cabrón, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? O sea, la gente de taquilla está haciendo mal el trabajo, ¿no? No están devolviendo. Y salgo, la verdad es que bastante molesto, y le digo a Isis, mi compañera de taquilla, le digo, Isis, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? Ferti, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que esa gente que está llegando viene a comprar boleto. No mames. ¿Cómo? Viene a comprar boleto. Pero las devoluciones, no, las devoluciones son esas seis personas. Esta gente viene a comprar boletos. Nos habló sobre cómo afectó de manera directa al personal del auditorio. No solo hablo de aquellos que están en la nómina, tal, sino de todos aquellos que estaban esperando un gran año porque veían el calendario, decían, hablo de la gente que hace alimentos y bebidas, los que nos ayudan a servir los tragos y a vender, la gente que nos ayuda a cargar los stations, los rigues, la gente de tramoya, los paramédicos, acomodadores, seguridad, de esta gente que veía que este año su ingreso iba a ser constante y permanente porque había muchos, muchos shows. ¡Tras, cabrón! Nada más nosotros en esa parte, en eventuales hemos dejado de ejercer, yo creo que 90 millones de pesos. Hablamos de las medidas sanitarias tomadas para su reapertura. De la puerta A a la D con ingreso y luego las otras dos serán solamente para egresos, de manera que nunca la gente se esté cruzando. Como ves, una vez que estés adentro, te decía que cambiamos un sistema de acondicionados, entonces pusimos unos filtros MERC-13, entiendo, se llaman. Nos hicimos más o menos expertos en todo este tipo de cosas de protocolos. Entonces cambiamos los filtros, de manera que es un filtro tan micro que no permite el paso de la partícula esta que luego nos puede enfermar. Entonces tenemos los filtros nuevos. Inyección de aire constante, de manera que el aire no se recircula, sino que es inyección constante, eso nos ayuda muchísimo, y expulsión de aire. Y una vez que estamos en la sala, bueno, pues como ves, solamente los espacios que se pueden utilizar con las etiquetas. Estos, por ejemplo, se van a ensinchar, de manera que alguien que vaya pasando diga, ay, aquí está vacío, me siento. No, se va a ensinchar, no se va a poder utilizar. Y no vas a encontrar ningún lugar en pasillos, por ejemplo, todos estos pasillos, de hecho hoy yo no tendría que estar sentado aquí, todos los pasillos no tienen gente, ni las primeras filas, porque es por donde cruza la gente. Entonces, para que no haya ese posible contacto entre la persona que va pasando y el que está sentado, ¿no? Entonces eso lo estamos, eso va a ser así. En un principio no habrá venta de alimentos y bebidas. Las bebidas serán gradualmente con empaques, bebidas individuales, es decir, no habrá que estar ahí mezclando. Vamos a tratar, estamos implementando un sistema cashless donde se utilice lo menos posible el efectivo, ¿no? Vamos a dar beneficio a la gente que adquiere el sistema, ¿no? Una tarjetita, como en todos los festivales, que tú la recargas con tarjeta de crédito, con tu aplicación de teléfono y cuando se apagas no te acercas para nada a la gente que te está vendiendo. En la parte de atrás somos mucho más estrictos. Por ejemplo, los equipos que se vayan a utilizar tienen que estar en cuarentena. Si nosotros recibimos los equipos, les hacemos un trabajo, limpiamos cada uno de los cables, va a ser mucho más lento, evidentemente, son de esas cosas que van a cambiar. Limpiaremos cada uno de los cables, yo no limpié el micrófono ahorita, uno por uno, todas las lámparas, las pondremos en un espacio, se nebuliza y se deja 14 días, todos y cada uno de los equipos que se vayan a instalar. El auditorio Telmeds fue nominado a un gran reconocimiento. Y voy a aprovechar para presumirnos, ojalá que la gente que nos ve a través de estos medios nos pueda ayudar porque hemos sido nominados al Teatro de la Década a nivel global. Cosa que nos da muchísima satisfacción. Poster nos acaba de nominar, el sábado pasado nos dieron la nominación, la gran noticia y estamos nominados como mejor teatro mundial de la década. Es decir, yo luego bromeo, no, no, no son de los dos meses, ni del año, ni del, no, es de la década. Y es mundial, es decir, no es Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, no, cabrón, esto es mundial. O sea, estamos compitiendo con lugares en Londres, con lugares de París, con lugares de Estados Unidos, los más importantes. Hay otro de México que es un icono, el Auditorio Nacional. Y estamos ahí, y estamos ahí justo por lo que tú decías hace rato, por lo que hemos estado hablando. Una por el público, una porque somos una ciudad muy cultural, una porque somos una ciudad que nuestro público consume muchísimo entretenimiento. Es increíble la cantidad de gente que viene al Auditorio, ¿no? En estos 13 años, 14 vamos a cumplir en septiembre, menos este perdido. Entonces, sí, invitar a la gente que nos apoya ahí en nuestras redes sociales para que nos ganemos este, nos eche buena vibra, porque estaría es un gran orgullo, ¿no? Que un lugar de Guadalajara, de Zapopan, sea reconocido a nivel mundial. Este, como el mejor teatro, estaría cabrón, ¿no? Estaría súper padre. Desde su apertura, el Auditorio Telmex ha presentado una amplia oferta en espectáculos y actividades culturales, como prueba de su versatilidad y de su interés de llegar a todos los públicos. Así que si estás en la ciudad y quieres disfrutar de un buen espectáculo, no dudes en visitar el Auditorio Telmex. ¡Gracias!